Queridos compatriotas, muchos de vosotros habéis ido o vais a ir a votar hoy. Francamente, no hay motivo para votar por una serie de razones fundamentales. Desde mi profundo respeto a todos vosotros, yo tengo que decir hoy que votar es un derecho político, no es una obligación y que yo no puedo votar en tanto no pueda elegir a mis legítimos representantes de forma uninominal, a doble vuelta, por mayoría absoluta y con carácter revocable. Mientras tanto, la nación española no estará representada. Hoy, queridos compatriotas, los que habéis ido a votar, habéis dado vuestro voto a una lista que ha hecho el jefecillo de un partido. Nadie de los que componen la lista os representará. Representarán al partido político que ostenta el poder absoluto y total. Por eso yo, queridos compatriotas, no voto, no participo. Abstención activa hasta la libertad política colectiva.